Hola a todos, el día de hoy les traigo este masaje en el cual vamos a aprender a activar nuestro colágeno. Como pueden ver en esta imagen, cuando presionamos nuestra piel o pellizcamos se activa la circulación. De esta forma se oxigena nuestra sangre y esto ayuda a que nuestro colágeno se active. Así que bueno, de esto se trata ese masaje, activar el colágeno. Así que vamos a tomar poquito de aceite en nuestras manos y vamos a frotarlas de esta forma. Esto es para calentar nuestro aceite y que de esta forma penetre mas rápido en nuestra piel. El aceite va a hacer que nuestras manos se deslicen mejor sobre la piel sin tener que hacer tanto, sin tener que hacer tanta fuerza. De esta forma lo vamos a aplicar. Vamos a colocarlo con un poco de presión y vamos a asegurarnos de que todas las áreas estén bien cubiertas de aceite. Con estos dedos que son los que menos presión tienen, vamos a poner en lo que es la parte de los ojos, ya que este es el área mas delicada. Y vamos a asegurarnos de que tengan suficiente aceite, ya que esta es la área que mas se reseca como van pasando los años. Así que bueno, empezamos a aplicar bien nuestro aceite arriba y abajo de nuestro contorno de ojos. Y asegurándonos de que toda nuestra cara contenga aceite para que sea mas fácil lo que va a ser nuestro masaje. También en nuestro, alrededor de nuestra boca hay que aplicar bien nuestro aceite. De esta forma y poco a poco vamos a ir avanzando. Ahora vamos a poner el residuo en nuestras manos, esto ya es lo que quedó. Y vamos a dejarlo alrededor de 3 minutos. Pasando 3 minutos volvemos a tomar aceite y colocamos de nuevo en el contorno de nuestros ojos. Esto es para asegurarnos que esté muy hidratada la piel. Ahora ya que está bien hidratada la piel, volvemos a tomar un poco más de aceite y vamos a empezar a trabajar en lo que es el masaje. Con nuestros deditos estos que son los más débiles, vamos a empezar a dar pequeños golpecitos de forma hacia arriba y centrándonos en la parte de lo que son las patitas de gallo. Como puedes ver, se empieza a poner blanco donde se está activando nuestra circulación y de esta forma estamos activando nuestro colágeno. Yo te recomiendo que hagas 3 series de 15 golpecitos en cada lado o de 20 según como puedas. También te recuerdo que no debe de ser fuerte, solamente es golpecitos con las yemas de los dedos y también que lo hagas intercalado. 15 o 20 de cada lado según como a ti te parezca. Y vamos a hacerlo ahora en el otro lado. Lo puedes hacer con las dos manos según como a ti te guste. Con que hagas de 3 a 4 repeticiones de cada lado es perfecto. Pero siempre dar de formas iguales. Dos en un lado, dos series en el otro para que se active parejo. Y bueno, después de esto puedes ver como queda blanquito toda esta área donde los golpecitos están activando nuestra circulación y siempre trabajando en lo que es el área de las patitas de gallo. De esta forma que es donde regularmente se empiezan a notar las líneas de expresión. Así que ahí nos entramos. Empezamos a subir un poco en lo que es el área del huesito de la ceja. Esta área. Como puedes ver, esta área es la que levanta la ceja. Entonces vamos a empezar a golpear para que ese músculo o la circulación en esa parte se empiece a activar. Y se produzca obviamente la activación del colágeno que se active. Ya que muchas veces he oído que dicen que la ceja levantada da un aspecto más de juventud. Así que vamos a darle masaje a esa área para que obviamente se active. También paso un pequeño masaje en lo que son mis párpados para que se active y no se me hagan bolsas en esa área para evitarlas. Y toda mi cara necesita un relajamiento. Así que empiezo a golpear esta área también series de 15 en el área de la ceja. Después de esto vuelvo a dar otra serie en la parte de lo que es la parte de la ojera. Y ahí si dale un poquito más despacito, más suave. Ahí tú vas a ir sintiendo como lo haces. Un poquito más fuerte o un poquito más suave según. Pero no olvides que esta área es muy sensible. Así que no te hagas la valiente de que no me duele, no me duele. No, el chiste es solamente activar la circulación de esa área. Como estás viendo se empieza a notar como lo blanquito donde los golpes se sienten en esta área mucho más rápido. Y igual lo vas a hacer en la otra ojera también. Esto nos va a ayudar a que se active la circulación y no se acumule ahí la sangre, ni el agua, ni nada. Entonces va a evitarnos las bolsas. Ahora en el resto de nuestra cara vamos a aplicar un poquito más de aceite porque vamos a trabajar ahora en ella. Entonces aplicamos aceite de esta manera para que ahorita el masaje resbale mejor. Vamos a empezar a dar movimientos hacia arriba, de abajo hacia arriba en el cuello para que empiece a agarrar aceite. Ahora vamos a dar masaje en esta área de que es el pómulo para activar nuestra sangre y el colágeno. Y no se nos empieza a ver la cara como cuadrada que es lo que pasa después de cierta edad. La cara se nos empieza a poner cuadradona. Así que vamos a activar toda esta área del pómulo para que obviamente la sangre fluya y se oxigene y nos veamos un poquito más fresquitas. Ok, esto es en el área de los pómulos. Ahora vamos a la parte de lo que vendría siendo donde hacemos el contorno, el pómulo y la parte de la barbilla. Y también como puedes ver a golpecitos con las yemas es un masaje de activación para toda la cara. Así que tú ahí vas contando, cuentas hasta 15, una serie, otra 15, otra serie. Es muy importante que también en la barbilla lo hagas y en lo que es alrededor de nuestra boca. Ya que nuestra boca también delata muchísimo la edad y al momento de que pasan los años se van haciendo pliegues. Así que es muy importante que también das este masaje porque estamos activando toda la formación. Estamos activando todo el colágeno y evitamos que se formen nuevas líneas en la boca. Así que a darle a la orillita de la boca así de esta forma para que nuestros labios sigan lociendo muy bonitos. También series de 15, series de 20, como gustes de 3 a 4 según tus necesidades. Y bueno, ahora, después del masajito que nos vamos a hacer en la boca, otra parte muy importante que tenemos que cuidar son las líneas que se hacen alrededor de la boca. Estas líneas marcan muchísimo la edad y hay que evitarlas. Estas líneas se hacen alrededor de la nariz, bueno, a un ladito de la boca y la nariz en esta área, como pueden ver aquí es donde se marcan una arruga de la edad. Así que ahí también vamos a masajearlo justo donde se marcan esas arrugas. Vamos a dar golpecitos para que se active la circulación en esa área y nos evite que se nos forme. Si tú ya la tienes, entonces céntrate en esas áreas donde ya tienes arrugas para que se active y se levante todo el colágeno, se active la circulación, se oxigena la sangre y la piel luzca mucho mejor. Es como hacer ejercicio, pero en forma, pero en facial. Hacer ejercicio con la cara, digámoslo, estamos activándola, activándola. Tipo masaje reductivo, que los sobas, los sobas para que la grasa se vaya, no se quede pegada. Es lo mismo con la cara. Así que bueno, me centro en la arruga de aquí de la boca. Aquí los pliegues que marcan horrible la edad. Bueno, ahí no quiero que se me marquen, así que le doy duro, duro, duro. Como sabes, de 3 a 4 series de 15 o 20 repeticiones. Bueno, una vez que ya estamos así, vuelvo un poquito más a la boca para que se active. Y ahora voy a empezar en toda la cara, como hormigueo en toda la cara, hasta arriba, de abajo, hacia arriba, para que se active de una forma uniforme. Y bueno, también esto es de 3 a 4 series, de 15 a 20. Nada más cuentas hasta 15 o hasta 20 y esa es una serie. Bien, para terminar vamos a dar unos pequeños golpes con la palma de nuestra mano en la parte de nuestra papada. De esta forma vamos a activar también la circulación y la producción de colágeno en esta área, ya que también esa es una área que denota muchísimo la edad. De esta forma tampoco te cachetees, es sumamente suave, en una forma suave, que no te lastimes. Todo este facial debe ser de una forma suave, solamente con que sientas la presión y te das cuenta porque se pone blanquita el área, como te mostré al principio con el pellizquito. Y bueno, pues esto fue todo, es súper fácil y la verdad que es súper bueno este masaje. Y bueno, pues recomiendo hacerlo en la noche antes de tus cremas porque de esta forma va a absorber muchísimo mejor lo que tú pongas, cremas o aceites. Y bueno, pues esto fue todo. Te recuerdo que si no estás suscrita, te suscribas ya que es completamente gratis. Si te gustó mi video, regálame un like. Y como siempre, gracias por compartir este video. Como siempre te recuerdo que te portes mal para que no te aburras. Y nos vemos hasta el siguiente video. Te dejo más videos en la cajita de información por si estás interesada. Así que, gracias. Bye, bye. Chau.